¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Yo soy Sancha, yo soy Ivy and Chief, yo soy Jayden. Y pues bueno, ¿ustedes tenían Netflix? Claro que sí, teníamos Netflix. ¿Tú te señales? Obviamente. Yo les voy a contar algo. Yo no tenía Netflix, bueno, sí tenía, pero mi papá nunca me quería compartir una cuenta. Hasta que un día lo descubrimos en mi casa viendo Netflix y le dijimos, no, a ver, papá. A ver, papá, préstanos la cuenta y ya, pues, ¿qué nos da? Ah, ya nada más. Oye, ¿qué fue eso, amor? Sí, ¿qué van a gustar, no? No es porque Netflix tiene como series originales que están muy, muy padres. Tienen anime, series normales y, por supuesto, tienen... ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! Es el serio Netflix, ya me tuviste un drama más guau y la verdad es que me gustó mucho verlos ahí. A mí también me ha gustado bastante. He visto varios, de hecho, estaba viendo la de Amor a Primera Vista. ¡Wow! Están muy buenos. Oye, la voy a ver, ¿eh? Yo la verdad no sabía que estaba ese drama ahí. Pues sí, primero les vamos a estar recomendando doramas, o sea, en Netflix los principales son, pues, comedia romántica, como nos gustan. Si tú apenas vas inicio de ver doramas, pues son cosas que tú podías ver en Netflix ya que están como muy fáciles de conseguir. Y ya no está la excusa de siempre, ¿de dónde voy a ver este drama? Es que no está bien la traducción. Sí, no tienen que ir a comprarlos y no tienen tiempo de ir a comprarlos. Ya, adiós pretextos, ya los pueden encontrar en Netflix. Y pues todos venimos de Netflix, así que el día de hoy les traemos un top 5 de doramas. El primero que les traemos es El Amor es un capítulo 4. Y déjenme contarles de qué trata. Kang Daigi es una estrella en potencia. Está en un capítulo de fracaso en su vida, ya que se encuentra desempleada y divorciada, pero logra encontrar trabajo temporal en una editorial. Para esa editorial escribe Chao Yung-Hu, el cual no solo es un brillante escritor, sino que también es el más joven de la compañía. La serie sigue la vida de estos dos empleados que por azar desde el destino ahora trabajan. Bueno, este es el primer drama. ¿Qué les traemos? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Ya lo han visto? ¿No lo han visto? No, no lo he visto, pero la verdad es que me llama la atención la historia. Y además es que también va a tener mucha comedia, así que... A mí me gusta mucho la comedia romántica. La verdad, así que voy a verlo. Muy buena recomendación. Yo vi el primer capítulo, aún lo sigo viendo y la verdad es que se ve que está muy, muy, muy buena. Así que pues... ¿Qué te parece, Alice? Si no quieres esto, voy a decir. El siguiente se llama Song Woman Do Song. La verdad es que yo cuando, antes de verlo, vi pues toda la publicidad que estaban dando y a mí me apareció en Facebook y vi a una chica tan bonita cargando un nombre. Y fue así de... ¡Wow! O sea, como en el celular, pues sí, medio como... ¡Ah! ¡Me cagas! Si vieron que era otro cabajo. ¡Ajuda! ¡Ajuda! ¡Pero! ¡Pero! No, pero la verdad es que sí me llevo mucha atención que una chica tan bonita, o sea, tú la ves súper delicada y tenga una fuerza enorme, así que déjenme lo estudiar un poquito bien de la historia. ¿Tu gusto? ¿Tu gusto? Mucho antes de que estuviera en Netflix, pero me parece increíble que ahora se encuentre en Netflix porque es un gran drama que tienen que ver, por supuesto, y tienes que verlo, Sancha. Definitivamente. Yo, la verdad, o sea, cuando estaba buscando tres doramas, me salió ese, pero dije, ¡ay, no, está muy fuerte! Pero ahorita que llame, pues ella está muy fuerte, entonces, pero ahorita que llame la contaste, Ari, pues la voy a ver, me va a llegar a verla. Ustedes han visto un drama, ya es bastante bonito, pero también se ha vuelto como de los clásicos, que se llama City Hunter, es muy semejante, ya que pues es la temática de guardaespaldas y eso, pero me llama mucha atención que es su espinita, como yo diría, esto fue súper fuerte, ¿no? A ver, carga, Jaden. A ver, ven, déjate cargar. Ahora yo les quiero hacer mi recomendación. La verdad, es un drama que también me gustó bastante y se llama Oh My Ghost, Oh Mi Fantasma. La verdad, ¿ustedes de qué se imaginan que es? ¿De Fantasma? Pero, o sea, ¿qué es la imagen que tenga? Yo siento que va a parecer como un chico muy obvio, como una pareja que murió y que la llego de agua, ¿no? Más o menos así, así que les voy a platicar de qué trata. Na Bung Sun trabaja como ayudante de cocina en un restaurante muy popular, pero debido a su tímida personalidad y baja autoestima, es constantemente arrepentida en su trabajo. Un día, ella es poseída por un fantasma virgen y lucurioso llamado Shinzo Ae, la cual es una chica que murió hace algunos años virgen, por lo cual le urge tener sexo con un hombre. ¿Qué es eso, Dios mío? Para subir al cielo y descansar en paz. Pues qué fuerte, ¿no? Porque no me lo imaginaría. Yo tampoco. Porque es un fantasma pervertido. Pásicamente, sí. Sí lo es, realmente ella tiene que tener relaciones para poder ir sencillo, ¿puedes creer eso? Yo también cuando lo vi, se me hizo extraño, pero sé que les va a divertir. Creo que es como uno muy fuerte porque yo no creo que es como dramática sin cosas. No, tampoco. Los que son súper inocentes que no escuchan, ay, quería caer en la mano y si no lo traes en la mano. Eso sí, no suyen como escenas fuertes, pero sí es un tema un poquito más, como no tan... Sí, subido de tono. Sí, un subidito de tono, pero bueno, ojalá lo puedan ver, chicas, y también ustedes, amigas. Pero bueno, la siguiente recomendación es Recuerdos de Alamo. ¿No han visto alguno de ustedes? No. Pues a ver, se las voy a contar. Yu Jin Bu es un multimillonario y desarrollador de juegos de realidad virtual. Este es contactado por Jung Seo Yu, un joven que ha desarrollado un juego innovador de realidad aumentada. Muy interesado e intrigado por el nuevo juego, Yu Jin Bu viaja a la ciudad española de Granada para encontrarse con el inventor y probar el juego. Entonces descubre que el juego RA es tan extraordinario que puede cambiar todo el mundo de la realidad virtual y ser el mayor éxito de su compañía. Pero Yu Jin Bu no puede encontrar a un joven inventor en persona y en cambio conoce a la hermana mayor del chico, Jung Hee Jung, una joven surcoreana que llegó hace muchos años a España para estudiar y perfeccionar su arte como guitarra clásica. Pero después de la muerte de sus padres ya tuvo que hacerse cargo de sus hermanos menores, de su abuela y de un modesto hostal en Granada llamada Bonita. Guau, a mi me entorno muchísimo ese drama porque trata de videojuegos, o sea, guau, guau, guau. Lo voy a ver, lo voy a ver. También tiene como... No, lo mismo que a mi me da mucha curiosidad es que hablen español, ya que se supone que están en España y si realmente van a decir, oh, aquí se llama Bonita, quiero escucharlos decir la palabra Bonita. Bonita. Traigan a Hannah la de decir Bonita. Pero bueno, a mí les tengo otro drama que les voy a estar recomendando, el cual se llama Persona y de hecho... Me recuerda a Persona. No, a mí me recuerda a Smash. Pero bueno, les voy a decir un poquito acerca de esto. Es una colección de cuatro historias diferentes con distintos directores, todas inspiradas en IU, pero presentado con cuatro personas totalmente distintas. Pero bueno, esta descripción queda totalmente corta porque creo que les de curiosidad de que vayan a verla, o sea, no les estoy dando mucha información, pero creo que se los puedan traer. Pues sí, a mí se me ha dado curiosidad más porque ya me he oído hablar sobre un poco sobre esta serie y me parece que son como muchísimas historias distintas protagonizadas por una misma chica. Sí. Entonces, pues... Y también... Entonces, por qué la estaremos viendo igual. Nuestros amiguts ya la han visto. Dejenos en los comentarios. Pues a ustedes qué les parece y también para los que no la han visto que les dio más intriga correr a ver. También pueden dejar en los comentarios sus otras recomendaciones de drama porque estoy seguro que los amiguts también han visto bastantes. Y si no, cuéntanos cuál te dio más atención. Bueno, no se olviden de suscribirse y compartir el video por si tienes algún amigo que no sabe qué es lo drama hacer. Pues ya, aquí les estamos dando una recomendación. No olvides darle me gusta a este video y activar la campanita de notificaciones. Yo soy Jayden. Yo soy Sancha. Yo soy Arie y Chis. Y nos vemos la próxima. Bye. Bye.